Y este espacio llega a ustedes gracias a Hammer, la iluminación del futuro, café amanecer, tan bueno como su gente, Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país, tarde o temprano, Frigilux, flaquito de San Moritz, único como tú, Goner, llega donde quieras y disfruta el camino, Dr. Marcus, los mejores ambientadores, Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. A veces los hombres tenemos las perspectivas alteradas y las prioridades son distintas. Y lo vemos cuando vamos a operar a un paciente con cáncer de próstata, cuando está la esposa al lado, la pareja al lado, la pareja dice yo lo que lo quiero es vivo. Y él dice yo lo que quiero es vivo es otra cosa. El cáncer es temido y muchas veces hasta tabú. Y aunque está considerado como una de las principales causas de mortalidad en el mundo, no deja de presentar cambios en la manera como se afronta la vida. Además de ser un reto para los científicos que aún estudian cómo combatir efectivamente esta enfermedad. El cáncer más frecuente de los hombres es el cáncer de próstata. Uno de cada nueve venezolanos va a tener cáncer de próstata. Y es la primera causa de muerte por cáncer. Es el cáncer más frecuente por el cual el hombre puede morir en Latinoamérica. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer tiene un mayor índice de mortalidad en los hombres. Tan solo en el 2020 se registraron cerca de 1.41 millones de casos nuevos de cáncer de próstata. Uno de los tipos de cáncer más común entre los hombres. El cáncer de pene es distinto. El cáncer de pene generalmente es muy agresivo. El 50% de los hombres con cáncer de pene en 5 años están muertos. Desafortunadamente el cáncer de pene a veces decimos no tiene quien lo defienda. Porque incluso tú ves que todos los cánceres tienen un lazo con diferentes colores. El cáncer de pene ni siquiera tiene un lazo con un color que lo identifique. Hoy he estado más concentrado en el tema de educación a los pacientes. Hicimos un libro para pacientes y habíamos hecho muchos libros para médicos. Hoy en día estoy más concentrado en el tema de educación al paciente. René Sotero nació en Caracas en 1962. Cuando apenas era un adolescente estuvo muy seguro de algo. Ser médico, pero también quería servir y ayudar. Sotero es médico especializado en urología. Líder en la paroscopia y la cirugía robótica. Y actualmente forma parte del equipo médico del Centro de Medicina Keck en la Universidad del Sur de California. Es profesor además de la Escuela de Medicina y director médico del Departamento de Medicina Internacional de la USC. Además cuenta con más de 4.000 cirugías realizadas, lo que lo ubica como uno de los cirujanos internacionales de mayor importancia y renombre y con más de 30 años de experiencia en el campo de la medicina. Cuando un paciente era operado, el corazón orgulloso decía, miren, me abrieron el pecho. Se sentían orgullosos de compartir ese tipo de cirugía. Cuando un paciente es operado de próstata, tiene miedo de que la gente sepa porque la gente eso era sinónimo de que estaba impotente y se estaba orinando. Miguel Montenegro fue diagnosticado con cáncer de próstata en el año 2011. Bueno, nos genera temor si no lo conoces, creo yo, ¿no? Hay cáncer, por ejemplo, que nosotros no podemos prevenir. El cáncer de seno, el cáncer de próstata, no se pueden prevenir. Se pueden diagnosticar tempranamente. O sea, yo, digamos, la experiencia de mi caso fue que se habló de cáncer de próstata en mi familia muchas veces. No todos estos cánceres, y sobre todo el cáncer de próstata, no todos son tan agresivos que van a conducir generalmente a la muerte. Mi tío lamentablemente falleció de cáncer de próstata, tuve otro tío con cáncer de próstata, mi papá tuvo cáncer de próstata, y para mí, digamos, era como algo que estaba latente. Es importante hacer el diagnóstico y verificar cuál es la agresividad del cáncer y ver cuál debe ser tratado y cuál podemos seguirlo, pero cuál requiere ser tratado. Lo único que no me imaginaba es que a los 40 años iban a diagnosticar cáncer de próstata, ¿no? A ver, mi experiencia fue esa. Yo me chequeaba, creo que desde los 30, desde los 35, y mi antígeno prostático estaba perfecto. Me acuerdo que a los 40 se triplicó. Estaba dentro del rango, ¿ok? Estaba dentro del rango válido. Pero René me dijo, mira, dada lo que tienes, digamos, de experiencia con tu familia, vamos a hacerte la biopsia, y eso es principalmente lo que hay que hacer. Eso, digamos, que estás en una etapa de tu vida donde físicamente estás bien, estás casado con tus hijos, y bueno, digamos que esa parte fue un punto que a uno lo agarra así, digamos, de sorpresa en la etapa donde estaba. Afortunadamente, el conocimiento de la anatomía y el perfeccionamiento de las técnicas, esto se ha reducido tremendamente, pero evidentemente es uno de los temores a las consecuencias del tratamiento, no solo a la sobrevida, sino cómo va a ser tu expectativa de vida. Como digo yo, dentro de lo malo, qué bueno que cuando me hicieron mi biopsia, lograron agarrar una célula cancerígena, y ahí tomamos la decisión entonces de hacer, digamos, todo el tratamiento que me tocaba, ¿no? Es tremendamente difícil para un paciente llegar y decirle, tengo esto. Tú ves que los pacientes empiezan a conversar cuando vienen a una consulta de una cantidad de temas, y al final, cuando ya se están despidiendo, dicen, por cierto, doctor, cuando ya han entrado en confianza, tengo este problema que no se me para, o tengo este problema como el final de una conversa, porque es lo más íntimo, es lo más delicado de la conversación. Ese día inolvidable. La vida de Luis Berrios cambió en diciembre del 2018. Fue diagnosticado con cáncer de pene y le realizaron una extirpación del miembro. Comencé con una molestia, una molestia, una molestia, una molestia. Fui a un hospital, me dijeron, no, vaya que lo veo un urolólogo urgente, un urolólogo oncólogo urgente. Llegué a la casa, imagínate, 44 años. ¿Qué pasa? Ya el hecho de tener que exponer tu intimidad y llegar y presentarte a un médico y decirle, miren lo que tengo. Me daba pena hablar, hasta con mi esposa del tema, claro. Todo el mundo me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Estás preocupado? ¿Fuiste al médico? ¿Qué te dijeron? No, no, nada, no tengo nada. Bueno, un día me envalentoné y le dije, estuve leyendo una revista y hablan de un doctor muy bueno, el doctor René Soteldo, que es una eminencia, orgullo venezolano. Voy a buscarlo. Llegué a Timorot. Depende de la empatía, depende de entender y abrir la puerta. Llegó el doctor, todo el mundo se paró, lo saludó, no sé qué dijo, ni el doctor. Sé que es fuerte. Y claramente permitirle al paciente de que estás para ayudarlo, de que, bueno, que eso sucede. Salió la secretaria, mire, el doctor tiene una emergencia, voy a la clínica metropolitana, no sé si regresa, si lo desean esperar, no sé qué. Bueno, yo lo voy a esperar. Dos de la tarde, el doctor regresó a las seis y media. Y que tienes que explicarle cuáles van a ser las consecuencias de los tratamientos, porque a tiempo puedes hacerlo entender que la perspectiva más importante es la vida. Todo un profesional cuando llegó me dijo, no, no, pasa para atender. Me revisó. Me dijo, mira, esto es delicado. El cáncer de pene es distinto, el cáncer de pene generalmente es muy agresivo. El 50% de los hombres con cáncer de pene en cinco años están muertos. Hay que operar. Sí, 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 y de emergencia. ¿Tiene los recursos? No, doctor, de verdad, honestamente no los tengo. Y donde él en su intimidad esconde el diagnóstico, porque además es un tumor que crece, que no le duele, pero que está creciendo, se está comiendo el pene, y llega un momento que autoamputa el pene cuando se cae. Cuando me levanté, el doctor me llamó. Nunca oye, yo le decía a mí, me dijo, me has caído, vamos a hacer algo. Te voy a operar y no te voy a cobrar nada. Está aquí mañana a las 7 de la mañana. Así fue, a las 6 y media de la mañana iba, y ya la secretaria me estaba llamando. Mira, el doctor llegó, pregunta por ti. No hubo tiempo. No, 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 eso fue un día para otro, porque era una emergencia, un día para otro. Es un cáncer agresivo, es un cáncer que no solo llega a autoamputar el pene, que avanza con metástasis en las regiones inguinales y va al resto del cuerpo. Y lo segundo grave, porque es importante, porque sucede en hombres jóvenes. Una persona ya de 44, yo estuve leyendo, esto aparece a los 60, a los 65 años. Y yo digo, bajo, tengo 44 años y voy a una mutilación. No hay de otra. Vamos. Cuando uno hace la biopsia, uno determina cuál es la profundidad y agresividad del tumor. Y en ese momento uno sabe si está comprometiendo los cuerpos cavernosos o la uretra. Fue un quirófano improvisado. El doctor me dijo, vamos a hacerlo aquí, porque lo que me interesa es ayudarte. Y uno tiene que tomar la decisión de cuánto tiene que cortar y cuál es el margen de tejido sano que uno tiene que retirar y cuál es la longitud de pene que uno va a dejar. Asustadísimo, asustadísimo, pero a la vez nada, para adelante, porque ya aquí va a ser. ¿Cuál es la longitud? Se ha demostrado que son, por ejemplo, 4 centímetros. Un pene más corto de eso es muy difícil que pueda ser funcional, que lo que va a dejar tenga capacidad de poder penetrar. Entonces, es una decisión difícil donde básicamente está limitada por la extensión y la agresividad del cáncer, porque tu prioridad es que esta enfermedad no puede tener recurrencia. Sí, 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 sí. El doctor me habló y me dijo, esos son los términos, hay que hacerlo ya. Que tienes que garantizar que la estás retirando con un margen de seguridad para que el paciente quede curado con la cirugía. La operación duró como dos horas. En ocasiones la cirugía no es suficiente porque el paciente puede tener ya la enfermedad en los ganglios linfáticos que se van a la riego inguinal. Tienes que sacar el pene y sacar los ganglios linfáticos y el paciente va sometido a radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia para controlar la enfermedad a distancia. Tienes que enfrentarlo. Y así fue. Y bien, 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 porque fue parcial, gracias a Dios. No fue completo, fue parcial y era eso. O me operaba o hasta ahí llegaba. Mire, yo creo que tengo que darle gracias a Dios que lo he tomado en toda la vida con calma. Yo he tenido siempre, pues he gozado de buena salud, de hacer deporte y no sentir nada y que de pronto te digan tienes esto. El cardenal Baltazar Porras recibió su diagnóstico en el año 2012. Cáncer de próstata. Lo que tuve sin mayor problema, digamos, como una gran calma. Bueno, si hay esto hay que atacarlo de una vez. Normalmente los médicos le hablan a uno en un lenguaje críptico, que si no sé cuánto que esto. Y yo le dije, doctor, está muy bien lo que me está diciendo, pero si fuera su mamá o su mujer o su hijo, ¿usted qué haría? Y entonces me dice, operarse. Ah, bueno, proceda. A ver, si tú me dices que tuve cáncer de próstata, yo te digo que no. Porque así es simple. Yo diría en el ambiente o en la cultura nuestra que hay una serie de enfermedades que son como tabúes. Mi vida es una vida normal como cualquier persona que no haya, digamos, tenido ningún tipo de problema de enfermedad. Después de una operación tan complicada como esta, tener que usar la toalla sanitaria. Que la persona, o en este caso el hombre, comete que el qué dirán, el bullying, la burla. Y no, no, hay que enfrentarlo. Definitivamente es educación de la persona, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental. Por ejemplo, que un hombre tenga que comprar las toallas sanitarias. Bueno, uno se va aquí a una farmacia y venga uno comprando eso. ¡Ay, Dios mío! Digamos, mis erecciones son normales. El tema de control de esfínteres es normal. Mira, peor es que uno, por no ponérsela preventivamente, está en cualquier reunión y que le vean a uno el pantalón todo mojado porque se orinó, porque se le salió en la orina y tal. Hay que decir, bueno, ¿es esto o nada? Es un caso exitoso de todo lo que me ha pasado. Quizás a mí me ayudó que inmediatamente después de la operación, todo el proceso de recuperación que tenía que ir casi todos los días para aprender a cómo controlar y tal. Me encontraba con muchos hombres que estaban ahí. Yo no me siento que tuve cáncer. Fue un momento, digamos, de mi vida que me diagnosticaron algo, pero lo que es mi cotidianidad sigue siendo perfecta. La verdad que no tengo ningún tipo de inconveniente al respecto. La verdad que todo esto es bien. Cuando dice, mire, después de esto usted va a tener un periodo que a lo mejor va a estar entre seis meses y un año en el que la incontinencia va a ser difícil de controlar. Tiene que ponerse pañales, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Bueno, yo al mes, ya me sobraron los pañales antes del mes. Me acuerdo que me quitaron mi sonda a los dos días, ya no tenía, digamos, problema de finteres, mis erecciones perfectas. O sea, eso que yo replico y que yo voy diciendo es, digamos, la experiencia mejor que puedo estar dándole al consejo que me dio René en ese momento. Pero hay una cosa que sí ayuda, ayuda mucho. Por supuesto, la tranquilidad de conciencia, dirías, por un lado. Pero en segundo lugar, el deporte. Y miedo hubo. O sea, yo te voy a ser sincero y disculpa que te vuelva a hablar del tema de la bicicleta, pero cuando René me dice, tienes cáncer de próstata, lo único que yo pensaba es cuánto tiempo voy a dejar de montar bicicleta. Yo no me enfoqué en que tenía cáncer. Me acuerdo clarito que yo hablaba con mi familia y les decía, bueno, voy a estar tres meses sin rodar bicicleta, después los tres meses vuelvo a ir y nada que ver. En la primera etapa, estando precisamente en España, en Sevilla, y fui a una farmacia. Había mucha gente. Y yo con aquella cosa, un poco a los venezolanos, mire, señorita, aquí tiene. Mire, los hombres se viven en dos categorías. Los que están operando la próstata y los que están esperando para operarse la próstata. Así que no se preocupe, mire, ahí tiene, para que escoja. Aunque han sido muchas las muertes a causas del cáncer, las investigaciones en este campo de la medicina continúan. Hay instituciones, universidades y centros de investigación especializados en tratar de conseguir la cura, así sea de un solo tipo de cáncer. Ha habido un gran avance en los métodos diagnósticos. Ha habido un gran avance en marcadores tumorales. Ha habido un gran avance en los métodos de imágenes de diagnóstico. Citi Pets con diferentes trazadores que logran ver la recurrencia de la enfermedad, donde hay actividad anormal dentro del cuerpo. Ha habido un gran avance en detectar la actividad de enfermedad anormal. Con todos los avances que ha tenido la medicina, no tenemos que esperar que nos duela algo para decir que voy a buscar al médico. Las mejoras científicas, por muy pequeñas que parezcan, se convierten en el milagro de algunos. Ha habido avance en el tratamiento. Tradicionalmente hacíamos terapias con quimioterapia y radioterapia. Hoy en día apareció la inmunoterapia, que básicamente el concepto es muy sencillo. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de defensa, pero el cuerpo tiene frenos, diferentes frenos a diferentes niveles celulares, donde frena esa respuesta. Se ha logrado generar diferentes medicamentos que liberan los frenos, es decir, que permiten que el cuerpo reaccione con una mayor respuesta inmunológica del mismo cuerpo. Otra cosa donde se ha avanzado muchísimo es en los diagnósticos genéticos. Hoy en día con pruebas genéticas se puede saber cuál es el chance de que tú puedas tener un cáncer de mama. El futuro va a ser que nosotros, sabiendo qué gen se va a expresar, podamos hacer ingeniería genética y podamos evitar que se exprese. Podemos evitar que eso que le va a dar no le dé. Pero mientras tanto, todo este desarrollo de medicina de precisión, de medicina genética, nos va a permitir saber cuál es el riesgo que usted tiene de hacer un cáncer de colon, un cáncer de próstata, y en base a eso, tener un esquema de prevención a la medida, sabiendo cuáles son las zonas donde tiene que concentrarse, porque son las zonas donde tiene más riesgo de tener un cáncer. Yo te voy a ser sincero, si yo no hubiese tenido mis antecedentes familiares, que estamos hablando, que hay un grupo de cinco personas, seis tuvieron cáncer, por decirte algo exagerado, yo creo que eso hace que tú tienes que ir cada día cuidándote o cada día tomando prevención de lo que puedas tener tú como persona. El cáncer de pene, el cáncer de cuello de terreno, sí se puede prevenir, porque hay un factor causal. Se sabe que el virus del papiloma humano, los hábitos de higiene, la inflamación crónica son las que pueden llevar a la transformación celular y a la aparición del cáncer. Sí se puede, sí se puede, sí hay esperanza. Y sobre todo cuando es a tiempo, quizás yo le di mucha larga, pero a tiempo se puede. Y eso lleva a un concepto que es importante, que tiene que ver la circuncisión, porque la gente dice, bueno, la circuncisión previene, no es que previene, un bebé que se hace una circuncisión desde recién nacido, la probabilidad de que haga un cáncer de pene es muy, muy baja, porque al pene no tener prepucio, pues se mantiene más limpio. Pero se ha demostrado que hacerle la circuncisión a un adulto no reduce la incidencia de cáncer de pene, porque cuando ya se hace de adulto, es porque hay una indicación médica, ya ha habido inflamatorias crónicas en el pene, y en ese momento hacerle la circuncisión no le previene el desarrollar un cáncer de pene. Entonces, si se va a hacer es a los recién nacidos, y realmente ya hay estudios que han demostrado que no es la circuncisión, es el hábito higiénico. Hay países donde han demostrado que el hábito higiénico puede reducir la incidencia de cáncer de pene igual que la circuncisión. Después de los 40, hacerte tu examen, yo sigo haciéndome mis exámenes todos los años, igual chequeo mi antígeno prostático, voy a la consulta, y definitivamente creo que tenemos que cada vez más, cada año, hacerte tu chequeo, porque era una enfermedad en mi caso, que era una asintomática completamente. Si te pones con ese miedo, tal, no, mire, yo lo que tengo es esto, y eso, ah, pues mire, eso no puede pasar a cualquiera. A todos, sí. Entonces, en cáncer donde sabemos que hay un factor desencadenante, donde, por ejemplo, además hay una vacuna que puede prevenir la aparición del virus, es donde claramente tenemos que insistir en el tema de educación, porque es un cáncer que se puede prevenir. No hay razón para que ningún pene sea amputado más. No hay razón para que un hombre muera por cáncer de pene. No hay razón para que una mujer muera por cáncer de coyutería. Es sorprendente que el cáncer de coyutería es la primera causa de muerte por la mujer por cáncer en Venezuela. Y tú ves mujeres jóvenes, como el cáncer de coyutería no se las come. Entonces, eso es sencillamente absurdo, porque lo básico que queríamos tener es el derecho a la vacunación contra el virus del papiloma humano. De hecho, me encanta, digamos, replicar mi experiencia, porque lo que te digo, 40 años. 40 años estaba súper joven, hacía deporte, digamos, montaba bicicleta, había ganado en mi categoría todas las cosas que podía hacer. Y tú decías, bueno, tengo 40 años, estoy súper bien de salud, pero mira lo que me está pasando. Entonces, esas cosas tienes que replicarlas y tiene que ser una experiencia para todo lo demás. Y tuve la suerte y la bendición de caer en las mejores manos que había o que hay en el país. El doctor René Sotelo donó una eminencia. René Sotelo es el médico de ojo clínico, el médico humano y amigo que no solo se limita a su especialidad, sino que genera esa confianza que necesita el paciente para responder positivamente a lo que ocurre. Se genera una relación increíble. Se genera una relación demasiado especial porque saber que tú definitivamente fuiste el elemento importante dentro del cambio de lo que venía, donde cambiaste el rumbo del paciente, donde lo devuelves con el mejor esfuerzo aún a tener nuevamente su calidad de vida. Bueno, yo a René lo conocía, digamos, con algo de tiempo. Ya tenía varios años yendo para la consulta. Pero me acuerdo simplemente sentado yo en la mesa y yo dije, lo que dice René, yo lo hago. Cuando sales de una cirugía y te abraza un paciente, una esposa, un nieto, que no aguanta las ganas de demostrarte el agradecimiento. Eso, eso. Primero es que lo veo. No lo conocía. Y llego y lo primero que te hace es esa parte humana, esa calidad que te dice, te voy a operar, tranquilo. Y que tú a veces no has entendido el rol que significa esa persona en esa familia. Yo muchas veces trato de entender y el paciente le digo, yo quiero saber qué hace antes. Yo quiero saber, porque eso te, nuevamente te, por supuesto algunos evitan, porque eso puede serte más vulnerable. Te hace, te vas golpeando más con todos los pacientes que pueden afectarse. Pero por otro lado, te compromete con ese ser humano. Esa S química que tú puedas tener con tu médico es definitivamente súper importante. No te preocupes, estás mañana aquí temprano, no sé qué. Pues yo le digo, doctor, yo no tengo, no, no, olvídate de eso. Mañana aquí temprano que yo te voy a operar. Ya uno ve que el médico no es una persona pesetera o que está manejando la parte económica. Es un ser humano. En primer lugar, que hemos culteado una gran amistad. Y hay algo que yo, en el doctor Sotelo, como, yo lo diría como, como modelo, como paradigma del médico venezolano. Primero que te trate humanamente. Y el doctor pendiente. Me decía, mire, el doctor pregunta que cómo va, el doctor pregunta que cómo te has sentido. Que se preocupa de tu persona, que no solamente es el especialista que llega, yo soy el que opero y después no me vuelve ni, ni enterar ni me interesa. También es mi ayudante, es mi asistente el que lo está viendo. El doctor, o sea, pendiente. Ahí donde eso que te estoy diciendo, pues él le transmite la tranquilidad que sí se puede. Que no te vas a quedar ahí. Y ahí ya te doy la respuesta de lo que yo puedo pensar de René, o lo que siento de René, más que un doctor, nuevamente. Es un amigo, es lo que te dice. Me acuerdo también Clarito que me dijo, chamo, ya tú quieres seguir teniendo muchachos. ¿Qué quieres hacer? O sea, ya ahí esa parte, vas más allá a lo que como persona y lo que te puede, digamos, dar a ti para calidad de vida de lo que resta, digamos, del tiempo. Definitivamente es otra cosa. Esa preocupación permanente del médico sobre el paciente en cualquier momento es uno de los grandes hándicaps que tienen los médicos venezolanos en el mundo entero. Te compromete saber que esa persona hace esto, que es un abuelo, que es un esposo, que es un hijo, y cuál es el rol que juega dentro de la sociedad y dentro del país, que es un ser humano importante, que es importante hacer todo tu esfuerzo por restablecerle la salud para que él vuelva a entrar a su rumbo. El cáncer suele cambiar los roles, exigir nuevas responsabilidades. Sin embargo, la familia y todo ser amado se convierten en el ancla de la vida. Es un ciclo de retroalimentación, de fuerza, de valor, de temple, que generalmente diluye la culpa, amortigua el dolor y serena la incertidumbre. A veces los hombres tenemos las perspectivas alteradas y las prioridades son distintas. Y lo vemos cuando vamos a operar a un paciente con cáncer de próstata, cuando está la esposa al lado, o la pareja al lado, o la pareja dice yo lo que lo quiero es vivo. Y él dice yo lo que quiero es vivo es otra cosa. Es decir, le está pensando en qué va a pasar con sus elecciones, qué va a pasar con su calidad de elección, mientras que la esposa está consciente de que la perspectiva es cuánto tiempo va a vivir. Es decir, esa no es la prioridad en la vida, pero somos distintos y tenemos una perspectiva distinta de las prioridades. Es decir, es un tema personal, pero tu pareja también ha sido fundamental. No, ese fue mi apoyo desde el primer momento. Desde el primer momento porque cuando ya no, como me sentía como escorralado, le dije, mira está pasando esto, no sé qué pase. No sé, si quieres te va, te queda, pero lo que viene es difícil. Y me dijo, no, estoy contigo. Mi hija Patricia, que tiene 25 años, entiende lo que es el cáncer de próstata. Mi Rebeca, que tiene 19 años, también entiende lo que es el cáncer de próstata. Y Miguel el otro día, Miguel el otro día me dice, Miguel mi chamo de 14 años, me dice, papá, yo voy a tener cáncer de próstata. Ok, y yo le digo, chamo, no lo sé. Yo espero que no. Y hasta hoy sigue contigo. No, sí, claro. Y ese día estuvo conmigo en la clínica desde que llegamos, hasta que nos fuimos, en mi casa. Siempre ha estado conmigo. Después vino una segunda etapa, que fueron los ganglos linfáticos. Ese fue en otro lado, fue en el hospital Luis Razzetti. Pero también, eso fue un año completo y ahí ella conmigo. Pero bueno, ya entiendes lo que ha pasado. Fíjate, tu papá tuvo cáncer de próstata, lo detectó a tiempo y tu papá está sano sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, mientras tú le des, digamos, las herramientas a tu hijo varón, por lo menos en este caso, y diciéndole, no tienes problema de que te vayan a hacer tu tacto, tienes que ir a chequearte, tienes que ir viendo desde pequeño, para él va a ser totalmente normal. ¿Por qué? Porque vio a su papá, que lo hizo, porque vio a su papá, que tuvo, digamos, la prevención. Y porque no solo fue su papá, sino que fue su abuelo, sino que fue su tío, sino que para él esa parte es muy normal. Igual para las niñas, las niñas también, es muy normal este tema en la casa. Tienes tres hijos, además, ¿no? Sí. Hablan del tema en familia, lo discuten. Son hembras, sí, sí, sí. Ellas saben, yo les dije. Y me han apoyado, han estado siempre conmigo. Pero siempre, bueno, papá, saliste de eso, papá, dale, gracias a Dios, estás con nosotros. Y así que te queremos alegre para adelante. ¿Cómo lo manejé? Lo manejé con una normal, como estoy hablando aquí contigo ahorita. Y todos los días lo hablo. Yo puedo hablar con cualquier amigo y le puedo decir, mira, chequeate, mira lo que me pasó a mí. Es una enfermedad que no es asintomática, no hay ningún tipo de problema. Entonces, esa parte para mí es cotidiana. No tengo ningún tipo de problema de sentarme contigo, sentarme con cualquier persona a hablar sobre lo que me pasó a mí. En el caso del cáncer de pene, lo más importante es que ante la aparición de cualquier lesión en el pene, que no va a su médico y que no desaparece rápidamente luego del tratamiento esperado, esa lesión tiene que ser evaluada por un urólogo o por un dermatólogo experto. ¿Cuál es el mensaje de los hombres, según tu perspectiva? No, cero vergüenza. Cero vergüenza, cero que irán. Podemos pasar por eso, pero hay que enfrentarlo. Pero el error del diagnóstico no solo es del paciente. A veces los pacientes van a médicos generales que no saben, ni siquiera han visto nunca un cáncer de pene. Yo tengo pacientes que han ido, les han mandado cremas y los pacientes siguen y siguen progresando y no saben lo que tienen delante, porque requieren realmente un urólogo o un dermatólogo que sepa que eso existe y que esa lesión no es normal. Una vez al año debo hacerme mi chequeo. ¿Continúas en ese proceso? Continúo, claro, sí. No lo paro. Una vez al año chequeo, me hago mis antígenos prostáticos, voy a consulta con los doctores que trabajan con René y vamos viendo si hay algún tipo de variación en lo que es el antígeno prostático. No hay ningún tipo de variación. Eso es súper importante. Ante cualquier lesión, primero el prepucio tiene que ser reducible. La mamá tiene que desde chiquito o el papá ayudar al bebé a entender la necesidad de retraer la piel del prepucio. La punta del pene tiene que ser visible y tiene que poder limpiarse en forma completa. Pero bueno, es nada, es chequearse, es ver realmente qué es lo que puede estar pasando en mi organismo después de haber tenido un cáncer de próstata. Cuando esto no sucede, cuando la piel no se retrae y adicionalmente se sobreinfecta, no es que en forma inmediata va a aparecer un cáncer de pene. Estos son cambios inflamatorios por años que llevan a la transformación y a la aparición de un cáncer de pene. Hoy en día cada vez que me toque y me hace un examen voy, puedo hablar el tema, el que me pide un consejo se lo doy. Sí, sí, pienso que lo superes, que soy un sobreviviente de eso, gracias al doctor René Sotelo. Él como que te traspasa esa tranquilidad. Él te convence que sí, mira, quédate tranquilo, vamos a salir de esto, tú eres un hombre joven y parante. Escuchar un diagnóstico de cáncer es como si por un segundo la vida se detuviera. La persona escucha pero no está presente realmente. Me dediqué mucho en mi vida al tema de educación médica. Conferencias, congresos, entre muchos médicos que venían a entrenarse a Venezuela y lo sigo entrenando en Los Ángeles, en USC. Hoy he estado más concentrado en el tema de educación a los pacientes. Hicimos un libro para pacientes y habíamos hecho muchos libros para médicos. Hoy en día estoy más concentrado en el tema de educación al paciente. Creo que nos hemos quedado, nos hemos retrasado en el tema de educación al paciente, de darle información, generar información sobre todo en español. La vida se transforma en incertidumbre y en la mayoría de los casos los cambios físicos le confieren mayor dificultad a toda la situación. Crear campañas de educación. Yo estoy abocado en que la comunidad, el paciente, sepa cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son los beneficios de chequearse, cuáles son las complicaciones de los tratamientos, para darles más información. Yo siento que muchas veces la población latina tenemos más desconocimiento de ciertos temas. Cuando llega un paciente a veces americano o de otras nacionalidades, tú ves que ya viene muy documentado de los efectos. Y a veces es un diálogo, a veces es difícil porque tú tienes que dar, tiene su propia, ya su teoría de lo que debe hacerse. Cuando otro paciente llega y te dice como entregado a lo que puede hacer, cuando yo quiero es darle información, quiero que tenga todas las cartas sobre la mesa para que pueda tomar decisiones más acertadas. Entonces yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Y a lo que creo que voy a dedicar el resto de mi educación es educar al paciente. El médico, hay muchas vías, seguimos entrenando médicos, pero creo que hay una responsabilidad en la educación al paciente. Fe, tranquilidad y confianza son la clave. El cáncer te obliga a tener voluntad y amar más que nunca la vida. El cáncer te obliga a tener voluntad y amar más que nunca la vida. El cáncer te obliga a tener voluntad y amar más que nunca la vida. El cáncer te obliga a tener voluntad y amar más que nunca la vida. Y a este espacio llega a ustedes gracias a Hammer, la iluminación del futuro. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Bloom Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. Tarde o temprano, Frigilux, flaquito de San Moritz, único como tú. goner llega donde quieras y disfruta el camino doctor marcus los mejores ambientadores astrolate de san moritz chocolate de otra galaxia en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de youtube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones